Y ahora vamos con Ramón, el segundo tema de Ramón que nos va a cantar se llama Todo vuelve a importar. ¡Ramón! ¡Ramón! Que nada contigo es igual, puede ser que dure una detenida, dime que conmigo has sentido la felicidad, la felicidad. ¡Bien, Ramón! Ahí están nuestros chicos defendiendo sus temas porque todos ellos quieren representarnos en el festival Pero solo recuerdo, hay una plaza. Si ustedes creen que el mejor tema para Ramón es este que acaban de oír Todo vuelve a importar, deberán de enviar euro, importar al 5005 o marcando su teléfono 905-44-620